Porque no tiene problemas allá, simplemente que en el otro lado nomás te señalan y ya, conspiración. Este, como lo que dijo el Ocran, le dije, ay, qué conspiración. Venga tu madre. Este, ¿qué fue lo que pasó? Pues sí, o sea, ¿qué te ha hecho allá? Pues que lo que te traías de Colombia, también se va para allá, o sea, todo lo que se mueve se va para allá. Aquí se acaban los 250 gramos que yo traía, que dicen, me los metía yo mismo, no los vendía. Yo mismo no los acababa, pues sí, normalmente. Entonces, buena conspiración, ¿se entiendes? Pues aquí me la acababa. Yo era en 250 gramos y me chingaba como un kilo al mes. Era consumista. Entonces, los otros 750 se los compraba el Minilink. Pero bueno, vamos a dejar una de pentejadas. Continuamos con el cuchillero de los 250 gramos que movía, que dicen, y todo eso. Y los pendejos como que no ponen atención a los podcasts. Dicen que yo traía 53 camionetas para que me cuidaran. Para que me cuidaran a mí. Les digo, llegaron 53 camionetas al penal de Mazatlán que pensé que iba a haber skulker y era para el traslado. No puede perder. Bríncame 25 a mí. No te quites con la gente. La gente está pendeja, pues. Pero, ay, mi hijo. Ay, Diosito santo. Pero bueno, déjame. Hablamos de esos camionetas para que me brinca. Lo que sabe escuchar, pone atención y agarra toda la película. ¿No? El que no. Toda la señal. Va y le crea un cabrón que habla encapuchado y piensa que lo que dice es verdad. Cuando todo lo que está diciendo lo está diciendo enojado, lo está diciendo por meter cizaña, que por eso perdieron la tierra, por cizañosos. ¿Por qué? Por eso mismo. No por hablar directo, de frente, sino por hablar espaldas, tapándose y todo eso. Pero bueno, tú me ves, güey. Tú me ves, o sea, tú me das la... Porque, o sea, me pones atención, hijo. O sea, es que son estos apendejos los géneros. Pero un saludo y los amo. Porque la única persona que debes de querer es a tu hate. ¿Sabes por qué? Porque es el único que está pensando en ti todo el día. Entonces, los amo. Sí, o sea, piensan más ustedes que me viajen bien. Pero si te vas a preocupar por lo que la gente va a decir, la gente piensa que a mí las críticas y los hate y eso me molestan. No me molestan. Cuando este cabrón habló de Locra en Leaks y la madre, todo lo que decía me valía verga. Cuando menciona que entre el oso, el Javi y yo, pero pues si yo no tenía comunicación, si yo me llevaba a los pistoleros, ¿por qué menciona al oso, el Javi? Que eran los buenos. Que era, el Javi era como la mano derecha de Damaso. Que queríamos extorsionar a mi familia. O sea, dése en cuenta todo lo que habla, que después se los voy a poner paso por paso de cómo habla del Cuatro y un saladoazo para mi compa el Cuatro. ¿Por qué dice que el Cuatro era un ratero? ¿Por qué dice? Siendo que era tío del Minilig, primo del licenciado, primo hermanos, el Cuatro cuando ve eso, se va y empieza a inventar que le fue con mentiras al del sombrero y que todo eso. Y son puras mamadas de estos hijos de su puta madre buscando conflicto. Están haciendo muchas cosas, buscando un conflicto, porque como ellos salieron chicoteados, perdieron todo, porque se les descubrió todo lo que estaban haciendo, ahora tienen la verga adentro y son muy rencorosos y a base de ese podcast quieren meter en conflicto a la gente, meter dudas, meter cizaña, no se dejen llevar, no se dejen llevar. ¿Por qué? Porque... en un momento dije, había visto dos capítulos de él, ¿verdad? Que ni atención le puse y dije, bueno, cosas que comentan, sí pasaron, ¿no? Cuando comentan cosas, sí, 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 pasó esto y esto. Me pongo a ver los demás y te das cuenta que es un canal hecho para atacar a la gente de Sinaloa y pues ahora para atacarme a mí, pero pues aquí estamos, les hago frente, ahí vienen otros videos.